Queremos hablar también de una cuestión que decíamos, hay hechos cotidianos que muchas veces por ser cotidianos hasta lo normalizamos y no está bien. Sucedió esto ayer a la tarde y está publicado en ABC Digital cuando un hombre agrede a su pareja sobre la calle Sacramento. Acá estamos viendo en imágenes lo que estaba sucediendo. Fíjense cómo le estaba pegando a la mujer y esto va a requerir la intervención de los ciudadanos. Ahí está parando ya un vehículo que es un bol y detrás viene este otro vehículo que es una grúa y va a bajar el conductor a intervenir porque estaba viendo lo que estaba sucediendo. Era un hecho anormal, era un hecho irregular. De hecho en ese momento ya le gritaban a esta persona que deje de macanear. Y fíjense esta persona se da vuelta y dice que no se metan en lo que no les importaba porque no era su problema. ¿Por qué? Porque era su pareja a quien en realidad estaba agrediendo. Y bueno, ahí bajan ya a buscar que se calmen, a señalarles que era impropia la conducta. Fíjense cómo le está recriminando diciendo cómo va a hacer eso con la mujer. Y toman una decisión que a veces no es un poco complicada tomar, la de reclamar a un ciudadano que esté haciendo mal algo en la calle. Muchas veces lo hacemos por temor o muchas veces porque interpretamos de que no es nuestro problema. Efectivamente, se van, fueron y le preguntaron inclusive a la mujer lo que estaba sucediendo. Ahí se retira ya el responsable de la agresión. Y queríamos compartir esto porque realmente muestra que también a veces la intervención ciudadana es positiva. Y esto lo estamos publicando en la edición digital de ABC. Se le hizo una nota, vamos a compartir parte de la nota que se hizo a este señor Fermín Zaracho, que fue uno de los que intervino para que la mujer deje de ser agredida. Y nosotros nos fuimos a entregar un tanque de Aguara y a la avenida, de vuelta allá al trabajo. Visualizamos que, o sea, una pareja iba caminando, pero visualizamos que el señor o el muchacho le propina un golpe a la chica en la cara. Y en eso vamos frenando la marcha, pero enfrente de un auto que iba también, que creo que era a Vol, se frena, frena. Y le increpa al muchacho diciéndole, no sé qué le dice, pero el señor este le responde diciéndole que no se meta, que no es su problema, algo así. Y entonces yo le empiezo a bocinar y le digo que se deje, que se deje, que se deje de la cabina del camión antes de bajarme. Y en ese momento se baja el conductor del gol y ahí fue que nosotros decidimos también bajarnos para apoyarle a este conductor. Porque en realidad no sabemos en qué situación está el señor y todo eso, y para ayudarle y también defenderle a la chica, porque ella estaba golpeada, estaba llorando y estaba muy asustada la chica.